No lo habia conocido antes porque no suena un nombre Que no es el guacho parece No No, no, definitivamente no Oka Que hay que puchar hasta el fondo ya ¿Puedo ir a agarrarla? Dame el loot, podemos agarrar el loot No agarra la Wancy Puedo agarrar el loot Vamos, vamos Vamos a agarrarla, para que no vaquee Para que pierda minions, no abra experiencia ¿Por qué no mejor? Gracias a ti Larry, farmea, weón Weón, mira mi farmeo Mira el de la vaina No es suficiente Weón, si no llegas más minions Weón, que va Que crees que haga Ponerme música triste Porfa A la mierda Que se me hace cuando Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa la mierda? Sí Vamos, vamos Vamos de hardmear Se supone Cuidado ambos para allá Es verdad quiere llorar Voy para allá, voy para allá Desconsiderado este weon ¿Por qué dan triste? ¿Por qué este weon? Me dice que farmee Que se farmee Me dio una wepa farmee ¿Por qué? ¡Cajuda! Oh my god Oh my god Oh my god ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la culiad Uy que churu ¡Hola weah, wees! ¡Aprende la cueva weon! No vos pegados, no me haces, esta weah no la mato, viste, la mata que te mato Oh, que chudu madre ¡Me va a matar esta hueona! No me la robaste, mate que culiado si no puto nadie grabó a esta wea esta wea era para los momentos lo grabaste? mandamelo como que no? escobre la wea así o no? voy a empezar igual que el Isaac weon que? me manda a farmear- no hay ni una wea Me insulto, weón Anda a farmear, weón Importante, farmeo Tengo como 200 minions más que el otro ADC No, anda a farmear, weón No hay ni una, weón No es suficiente, dejo, weón No es suficiente Ay, a mi altura, me quiso decir Regulado No sé si estoy llorando Ay, salió muy buena Ay, Isaac te ganaste un live Bueno, ya tení dos felicitaciones Con 3 millones Te puedes comprar un manubrio Sin diseño Oh, no weón, weón Se me quedan los magos Ah Ah, weón, weón Bueno, está los de vos, cuidado Matan a la zona Te lo farmeaste Buenas, Isaac Buenas, Isaac No, no weón, weón Weón